La ciudad que vos querés. La ciudad que vos querés. Yo creo que tengo un grupo muy bueno de grandes jugadores con una edad promedio de 20, 18, 20 años, que es muy importante para el club. Bueno, trabajando con un nuevo coordinador que se sumó al club este año, ¿cómo es esta experiencia y cuáles son las bases para este año? Hasta ahora todo bien. Yo creo que es importante traer una persona donde estuvo en un nivel alto, es decir, en New Soul Boys, estuvo trabajando ahí. De repente viene acá, creo que con unas expectativas para nosotros importantes porque realmente en los trabajos, en todo, no está muy lejos de lo que está trabajando en Primera División, ¿no? Sino que esto es amateur y de repente a lo mejor es poco el trabajo que se hace. Pero bueno, yo creo que con la llegada del coordinador, Damiani, yo creo que vamos a mejorar, ¿no es cierto? ¿En qué está pasando? Bueno, ahora en plena pretemporada, los chicos entrenando. Sí, más de todo estamos pretemporada con las inferiores y en el caso de mayores ya estamos teniendo partidos amistosos donde estamos viendo, conociendo a los chicos, ¿no? Si vienes pronto para decir, ¿pero para qué se van a preparar estos equipos, tanto quinta como reserva? Y supuestamente siempre, todos los años fue buscar los logros más altos, ¿no? Yo creo que se puede dar, hay con qué dar, porque realmente los chicos que estamos teniendo, más en Quinta División, en reserva también, están muchos chicos que yo los estuve dirigiendo y sé lo que tengo y creo que vamos a llegar muy lejos.